Bienvenido, qué gusto tenerte acá. No hombre, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Y encantado de estar aquí con ustedes en esta bonita noche. Bueno, estábamos charlando ya nosotros en el corte y él me estaba contando algunos detalles. Como por ejemplo, que él tiene sangre boliviana. Así es, tengo un fuerte lazo aquí en Bolivia porque mi padre es boliviano. Cochabambino. Cochalo. Así que bueno, estamos en constante visita a este hermoso país y a las ciudades. O sea, conoces mucho de la cultura boliviana. Sí, de hecho. Porque tú eres mexicano. Sí, de hecho. Y también la cultura mexicana y la boliviana es muy similar. Sí, ¿no? En todo, gastronómico, en todo. Entonces, es súper... Me siento como en casa, como si no me hubiera ido de allá. Y cuando voy para allá es como si no me hubiera ido de acá. Ah, qué lindo, qué lindo que tengas esa conexión. Pero bueno, o sea, tú estás metido en el ambiente artístico hace ocho años. Sí, llevo ocho años. Fueron ocho años de mucha batalla, mucho esfuerzo, dedicación y perseverancia. Y bueno, ahora este año empezamos con un proyecto nuevo y más fuerte, que es con la franquicia de Bonilobby. Gracias a Dios y gracias a Bonnie que nos debe estar viendo la oportunidad. Y las puertas que se nos están abriendo, gracias a él. Y ahora con este proyecto, el video Siete Mares, está rompiendo esquemas. Estamos número uno en Chile, número uno en Paraguay, en las radios. Ya estamos en HTV, pasamos los tres millones de reproducciones en YouTube. ¡Wow! 140 mil reproducciones en Spotify. Entonces, estamos con buenos pasos y sólidos. Bueno, qué importante es ahora las redes sociales y estar en ellas, porque estas cifras son las que te muestran la preferencia de la gente. Sí, esto de la globalización nos ha ayudado a llevar nuestro material hasta donde no nos imaginamos. No, definitivamente. Bueno, pero tengo entendido que has probado algunas cosas aquí en La Paz. Por ejemplo, el fricassé. Uy, fricassé con chicharrón. Ay, me dio hambre. ¿Por qué no me trajiste? Uy, riquísimo. Es que estaba muy rico, la verdad. ¿Verdad? Y bueno, estamos tratando de poder... Mañana vamos a probar las marraquetas, sin falta. Ya me prometió Rosma. Sí, tienes que probar la marraqueta. Comiste la salteña, me dice, ¿no? También. También riquísima, riquísima. ¿Y en Santa Cruz? En Santa Cruz, este, bueno, el majado de charque. Ajá. Este, y bueno, es puro majado de charque que comí. ¿Y tu plato favorito de los platos bolivianos? Porque si tu papá escuchaba en vino, tiene buen diente y has comido de todo. Sí, mira, el plato que más me gusta es el ají de lengua, el picante de lengua. Ay, qué rico. Es increíblemente rico, con su chuño, con el arrocito ají. ¿Ya fuiste a cocha, no? Este sí, de hecho, bueno, en este viaje no, pero hace un año estuve por allá de visita. ¿Y no vas a ir? No, mañana ya me toca ir a Santa Cruz y... Y te vas a Estados Unidos, creo, ¿no? Y te vas a ir a Estados Unidos a grabar un video más que viene parte también del proyecto de Alan Rocco. Qué bueno, de verdad, qué lindo tenerte acá, sabemos que no va a ser la última vez, vamos a tenerte seguido en toda pulmón y en Bolivia, porque estás teniendo mucho éxito y es un gusto tenerte acá. No, hombre, muchas gracias, qué bonitas palabras y también a la gente agradecerle por hacer lo posible y seguramente que vamos a estar muy seguido por acá. Mira, ¿cómo encontramos, cómo te seguimos en las redes, la gente que ya es fanática tuya? Mira, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter me pueden encontrar como Alan Rocco con doble C, súper sencillo para que vayas y le des like. Ahí está, Alan Rocco, así buscan en... Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Uh, súper sencillo, amigos. Bueno, pero ahora vamos a presentar la canción y el videoclip. Chévere, me parece muy bien, espero que les guste. Se llama... Siete Mares. Muy bien, entonces, querido Ricardo, en el escenario de todo pulmón... ...el talento de Alan Rocco. Yo no sé si has llegado con el mar, solo sé que me tienes hipnotizado. Oh, ella tan bella, el caribeña, su cuerpo me enseña que eh, eh, eh. Baby, solo tú me pones así, tú nada me has dado, yo ya soy pa' ti. Baby, solo tú, yo ya lo entendí, tienes la boca que yo me prometí. Cuando tú bailes te mueves como el mar, oye, invítame a nadar. Tú sin te amares, yo quiero navegar. De aquí pa' allá, de allá pa' acá. Ah, ah, ah. De aquí pa' allá, de allá pa' acá. Ah, ah, ah. De aquí pa' allá. Ay, 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 ay. Bellezas como tú, casi no hay. No quería complicarme, pero a mí me gusta tu style. Tranquila, que no es el tequila. Mi sirena, parada aquí en la arena, frente al mar. Como el baile entre las olas, hace que quiera ver las olas. Mi sirena, parada aquí en la arena, frente al mar. Como el baile entre las olas, hace que quiera ver las olas. Baby, solo tú me pones así, tú nada me has dado, yo ya soy pa' ti. Baby, solo tú, yo ya lo entendí. Tienes la boca que yo me prometí. Cuando tú bailes, te mueves como el mar. Oye, invítame a nadar. Tú si te amares, yo quiero navegar. De aquí pa' allá. Y si a solas la tuviera, si se diera la ocasión, le daría una tormenta de pasión. Si pudiera convencerla que tengo buena intención, por su cuerpo mandaría mi expedición. Yo no sé si has llegado con el mar. Solo sé que me tienes hipnotizado. Ella tan bella, piel caribeña. Su cuerpo me enseña que, ey, ey, ey. Baby, solo tú me pones así, tú nada me has dado, yo ya soy pa' ti. Baby, solo tú, yo ya lo entendí. Tienes la boca que yo me prometí. Cuando tú bailes, te mueves como el mar. Oye, invítame a nadar. Tú si te amares, yo quiero navegar. De aquí pa' allá, de allá pa' acá. De aquí pa' allá, de allá pa' acá. De aquí pa' allá.